Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Edgar Medina y el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un programa de desarrollo y evaluación de proveedores. Si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y también a que actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise al momento que estoy subiendo un nuevo contenido. Pues bueno, el día de hoy te voy a explicar cómo hacer un programa de evaluación y un programa de desarrollo de proveedores. Esto tiene que ver con el abastecimiento sostenible. El abastecimiento sostenible pues tiene que ver con la responsabilidad social. Da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde les estoy explicando todo lo que tiene que ver con el tema de responsabilidad social. Pero bueno, el abastecimiento sostenible es la integración de factores de rendimiento social, ético y medioambiental en el proceso de selección de proveedores. Lo que te voy a explicar aquí es básicamente cómo las empresas de clase mundial desarrollan a sus proveedores para que al momento que están entregando los productos y servicios, pues la cadena de suministro sea y agregue valor al producto. Pues bueno, vamos a que te explique cómo hacer un programa de desarrollo de proveedores. Este programa lo desarrollan todas las empresas de clase mundial. Ahora bien, antes de que tú puedas desarrollar ese programa de evaluación a proveedores, pues tenemos que establecer algunos criterios de operación. Estos criterios de operación van a reflejar los estándares y las actividades que tus proveedores deben de cumplir en sus sitios de trabajo. Estos criterios pues básicamente tienen que ver con el cumplimiento a los derechos humanos y también con el cumplimiento hacia todo el tema medioambiental. Con base a estos principios se establece una estrategia de abastecimiento sostenible que cuenta con cinco pasos integrales. El primero es que tenemos que dar una priorización a los proveedores, que es esto que vamos a seleccionar a los proveedores que tienen la capacidad de poder desarrollarse para que nosotros podamos tener un abastecimiento sostenible. Después, pues tenemos que establecer cuáles van a ser los criterios para que la empresa o tu empresa realmente haga esas compras sostenibles. Tercero, tenemos que evaluar a esos proveedores para ver si están cumpliendo con los criterios, si realmente sus estándares y sus actividades realmente se están apegando a los principios de abastecimiento sostenible. El cuarto, pues tenemos que desarrollar las habilidades considerando los resultados de esa evaluación. Y por último, tiene que haber un reconocimiento de esos proveedores que realmente se están desarrollando, que realmente están cumpliendo y que están apegándose a los criterios y principios de abastecimiento sostenible. Pues bueno, el primer paso es que básicamente tienes que priorizar a aquellos proveedores que realmente son candidatos para un proceso de desarrollo. No vas a seleccionar a todos los proveedores, tenemos que seleccionar y darle prioridad a aquellos proveedores que tenemos considerando que realmente se considera que tienen esa capacidad de desarrollarse. Estos proveedores los vas a priorizar considerando los factores como el impacto que tienen al gasto, a la cadena de suministro. También tienes que seleccionarlos considerando el impacto que tienen al medio ambiente, con el impacto también relacionado con el aspecto social y ético. Y en función de cada categoría de los productos que tu organización está desarrollando. También hay que seleccionarlos estableciendo criterios relacionados con la vinculación y con la asociación de tu marca, de la marca de tu producto o servicio. Y también con el aspecto de qué tan crítico es este proveedor en la cadena de suministro. ¿Vale? Como paso número dos, pues tenemos que definir qué vamos a considerar como compras sostenibles. Mediante este paso tú vas a incluir los criterios de operación que tus proveedores deben de desarrollar y los principios que tus proveedores deben de cumplir. Es muy importante que en los contratos con los proveedores y se establezca esta solicitud de información para que tú puedas proporcionarles qué alineamientos generales vamos a poder evaluar en ese proceso de desarrollo de proveedores. Y considerando esto, vamos, tienes que tú desarrollar a cabo capacitaciones con los colaboradores de las áreas que tienen directamente la relación con el abastecimiento sostenible y para buscar su cumplimiento. Como número cuatro, pues tenemos que evaluar. Todas las empresas de clase mundial evalúan continuamente a sus proveedores mediante sistemas de abastecimiento estratégico. Con esta evaluación, pues prácticamente esas empresas de clase mundial se aseguran que los proveedores se están alineando con los valores y principios operativos de tu organización. Es muy importante que con esta evaluación, pues podamos también desarrollar, identificar las estrategias en conjunto, tanto tú como organización, como tu proveedora, como tu proveedor en cuanto a la cadena de suministro. Dentro de esta evaluación, pues bueno, esta evaluación tienes que considerar aspectos que tienen que ver con los derechos sociales, con los con los derechos laborales, con el tema medioambiental, con la parte cumplimiento ética, los valores y también con los aspectos relacionados con la comunidad. Recuerda que la parte de abastecimiento sostenible tiene que ver con la responsabilidad social. También para que tu proceso tenga esa transparencia, una tercera organización puede hacer esta evaluación, puede ser un organismo de certificación que pueda verificar la información que tu proveedor está enviando, que está aplicando y posteriormente se puede proporcionar una retroalimentación para que se puedan crear esos planes de acción para impulsar el desarrollo del proveedor y también el desarrollo de su sostenibilidad. Y por último, todos los proveedores con bajos puntajes, pues tienen que realizar un plan de acciones correctivas. Da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde te explico cómo hacer un formato de acciones correctivas. Ahora bien, ya que tiene tu proveedor su resultado, pues ellos tienen que generar planes de mejora, planes para que se apeguen al cumplimiento de derechos humanos, al cumplimiento de los derechos laborales, al cumplimiento de la parte medioambiental, la parte ética y los valores. Que con base en esto, pues tú vas a volver a hacer otra evaluación para ver si sus planes de acción realmente están funcionando y apegándose a las compras sostenibles, a los principios que tienen que ver con la responsabilidad social. Dentro de la evaluación, pues también tus proveedores estratégicos deben de aplicar estos mismos principios de evaluación hacia su cadena de suministro, considerando también sumar a la parte de la responsabilidad social. Por eso es que la cadena de suministro tiene que reforzarse en los aspectos de responsabilidad social. Por eso es que vas a ver muchos temas relacionados con un programa de desarrollo de proveedores donde ustedes o las empresas que están desarrollando responsabilidad social, pues van a buscar ese cumplimiento. Al momento de que tú estás pidiéndole a tus proveedores que se evalúen ellos y que también ellos se evalúen a su cadena de suministro, pues básicamente estamos asegurando que el conocimiento se impulse a una mayor sostenibilidad, no solo dentro del círculo directo de influencia de tu organización, sino que también se puede extender a todos los que participan en suministrar las materias primas, insumos y servicios a tu cadena de suministro. Una vez que ya se tengan los planes de acción y que ya se haya evaluado la organización, pues tenemos que desarrollar habilidades para fortalecer las habilidades de tus proveedores, pues básicamente tienes que brindar un programa de capacitación, iniciativas de crecimiento en asuntos como finanzas, calidad, responsabilidad social, mercadotecnia, recursos humanos, entre otros temas. También ustedes como organización tienen que apoyar su crecimiento para que desarrollen sus habilidades empresariales, mejoren sus compañías y desarrollen productos de alta calidad que se alineen con los principios y valores de la cadena de suministro sostenible. Ahora bien, también para la parte de desarrollo de habilidades, pues puedes llevar un programa de desarrollo integral de proveedores para que puedas tú seleccionar de manera estratégica aquellas empresas pequeñas y medianas que se pueden optimizar sus capacidades empresariales. Mediante estos programas, pues básicamente se va a colaborar con los proveedores para aumentar su competitividad y la parte sostenible y obviamente esto nos va a llevar a forcar relaciones más estrechas con todas las organizaciones y con otras compañías. Y por último, en la parte de desarrollo de habilidades, pues tú puedes tener proveedores estratégicos que están aplicando los mismos mecanismos de evaluación y mitigación de riesgos dentro de la cadena de valor. Esto nos va a asegurar que el conocimiento se impulsa a una mayor sostenibilidad no solo dentro del círculo directo de tu organización, sino también se puede atender a todos los que participan en la cadena de suministro relacionado con la parte de materias primas, los insumos y los servicios. Ahora, a mí te recordé, te comentaba que eran cinco pasos. El último paso, pues tiene que ver con el reconocimiento. El buen desempeño de tus proveedores hay que reconocerlo. Hay que reconocer el buen desempeño relacionado con la sostenibilidad para que ellas puedan ayudar a subirse al tema de la responsabilidad social. Por eso va a ser bueno que ustedes como organización en su programa de desarrollo de proveedores, pues puedan reconocer a todos los proveedores que han incorporado. Ha incorporado la sostenibilidad en su ADN, en su organización y no solo para hacer negocios, sino también esto va a ser un es una ventaja competitiva para sus proveedores y también para volverse socialmente responsables. Te dejo un par de videos que te puedan ayudar a implementar tus prácticas de responsabilidad social. Te recuerdo que te suscribas a la Academia ISO y que también a que actives esa campana de notificaciones. Si te gustó este video, regálame un like, compártelo y recuerda que yo soy Edgar Medina y estoy aquí para ayudarte. Hasta luego.